Con amores mi madre, con amores me adormí, con amores me adormí. Así dormí, no soñaba, lo que el corazón me lava, que el amor me consolaba. Con más bien que mereci, con más bien que mereci. Adormecio mi favor, que el amor me dio con amor, Dios descanso a mi dolor, la fe con que le serví, la fe con que le serví. Con amores mi madre, con amores me adormí. Con amores me adormí.